Desde hace algún tiempo, esta universidad viene trabajando con la Dirección Nacional que atiende las discapacidades y en ese sentido, con esta dirección y con los dirigentes comunitarios de personas con discapacidad, venimos planteando una serie de acciones. Creo que todos han visto, por ejemplo, nuestro empeño en que buena parte de la comunidad tenga por lo menos conocimientos básicos de lenguaje de señas. Ese ha sido un esfuerzo significativo de la universidad en la cual hemos colaborado con diversas instituciones, instituciones del área de salud, instituciones con el área de educación, con la Policía Nacional, y la intención es seguir fortaleciendo eso de manera que el lenguaje de señas sea un elemento distintivo en Manaví y que en todos los sectores se pueda tener nociones generales para que podamos generar comunicación con las personas que tienen esta dificultad y que socialmente pueda ser superada. En días anteriores se estuvo en conversación con el CONADES, donde nos hacen una propuesta de las diferentes inquietudes que tienen las madres cuidadoras y personas vulnerables, donde necesitan alguna capacitación. Luego de analizar esta propuesta, lo hemos conversado con el doctor Vicente, director del Departamento de Vinculación, donde ya se mantuvo una reunión el día martes, con el CONADES y los líderes variables de diferentes cantones de la provincia, donde ellos van a enviar su propuesta indicando sus necesidades. Y bueno, pues desde la academia nosotros vamos a intervenir de acuerdo a lo que se pueda realizar y lo que se pueda desde acá apoyar. Lo que queremos es que a través de la vinculación se mejore la calidad de vida de estas personas vulnerables. ¡Gracias!